De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Lorena Vargas e Ítalo Franzani llegan con infames Para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca, acá en La Z ¿Estamos al aire? Ven llegando Luchas ¡Hola, hola, hola! Nuestro primer lunes con cambio de horario ¡Sí, qué rico! Me siento muy así como tengo un jet lag Los que van a Mendoza y vuelven con jet lag O hablando en argentino, con tono argentino O puede irte a Europa y ya, pero estáis como un mes hablando con el jet lag Así como, ah, viajé, viajé, loco, viajé, ya, listo, gracias por alumbrarte Sí, es un poco patético, es un poco chileno, es bien chileno Oye, qué lindo este lugar, está raro hasta ahora Es mejor, y que sé que es como más, me siento como más excitada En el buen sentido de la palabra Sí, pero en un buen sentido, yo creo Sí, pero no, 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 pero no estoy hablando desde el punto de vista pélvico Sino que excitada de emociones porque siento que este horario es como más encendido Como que hay más gente, hay más infame o no Hay que, tienen que ahí avisarnos, hagamos hashtag infames Porque hoy tenemos varios temas, o no tanto La verdad que el hashtag infame es tema libre No, y además invitamos a la gente a que nos diga siempre Por favor, nos proponga el infame de hoy Sí El infame de hoy ¿Quién es el infame? O qué organización, qué grupo, qué institución, qué persona, qué país Qué equipo de fútbol, qué partido político, qué radiocontrolador ¿Quién merece ese título? Claro, que básicamente lo que te provoque molestia y tú le quieras decir infame O un carabato mayor, pero mejor, infame No has escuchado la descripción cuando nos presentan Bueno, te pido por favor que la hagas o buscar a la RAE No, pero una persona que, no sé, básicamente carece de fama Sí, carece de fama Carece de fama Sí Por sus hechos, por sus pensamientos, acciones Sí, sí, es infame ¿Y por qué no lo buscamos? Ya, busquémoslo para ver en el gusto ¿Qué nos dice la RAE? ¿Qué nos dice la RAE? Siempre se ha sido todo difícil Yo te voy a buscar el... Vamos a buscar para que entra el... Sí, yo lo busqué la otra vez, pero para ser súper exacto ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Lorena? Increíble Uy, me encanta cuando dices eso porque se vienen papitas que contar Sí, mira, que es muy mal... En persona, hablando en persona, adjetivo de nombre común, ¿ya? Infame dice Es un malvado y carece de honra, crédito y estimación ¿Honra, crédito y estimación? Sí Hay harta gente que entra en esa... Exactamente ¿Me escucharon bien? Carece es muy malvado o malvada Y carece de honra, crédito y estimación Por lo tanto, toda institución, persona, grupo Como lo dijo recién mi compañero Ita, el amigo personal Que tenga estas cualidades, es un infame Y si ustedes los convoca y se motivan a escribirlo y decirlo a través de Twitter, redes sociales A mí se me ocurrió ya un infame ¿En serio? Sí Yo diría que el infame de hoy sería esta iniciativa del gobierno de mandar libremente, por supuesto A un grupo de haitianos, les facilito un avión, un charter para que se vayan, ¿no es cierto? En primer vuelo En primer vuelo Ya, listo, suena muy bien porque hay gente que no sabe cómo volverse porque les fue mal acá y todo Pero a mí me causa mucho ruido que sean solo haitianos y que no puedan volver a Chile en nueve años En nueve años Eso yo lo escucho terrible Parte de las nueve de la mañana es como una sentencia Es una sentencia Es una sentencia Es una sentencia Y ¿sabes qué? Yo vi hoy CNN, una nota Y no sé si fue casualidad, bueno probablemente era porque era más fácil Pero todos los que fueron entrevistados llevaban cuatro o cinco meses, algunos más tiempo Y todo era perfecto castellano Claro Ah, tú dices que los podrían dar embaucados así como... No, hablaban perfectos castellanos Hablaban perfectos castellanos Entonces lo que yo digo yo ¿Cómo no existió la manera de que... Mira, más que lo que está haciendo el gobierno ahora Que se está haciendo caro, claro, de un cacho básicamente, seamos realistas Es como nosotros los chilenos como ciudadanos de pie No nos hicimos cargo cada vez O no nos estamos haciendo cargo cada vez que vemos a un ser vulnerable, independiente de la nacionalidad Que es más característico de los haitianos porque efectivamente tienen un color de piel Que no es muy común en Chile, hasta hace muy poquito Entonces, ¿cómo avalamos ciertas situaciones como que estén en los semáforos vendiendo brochos? O bebidas energéticas que sabemos que están siendo una esclavitud moderna Eso me molesta mucho en este país, me indigna Y lo vemos, lo permitimos Pasamos en nuestro auto y no hacemos nada, no paramos Esa falta de empatía que antes el chileno... ¿Te acuerdas? Antes que uno deía un auto empane o detenido... Lo hice a propósito para el guatón ignorante Se dice pane, pero nosotros decimos pana Se dice pane, pero... Pero suena feo, suena raro Te voy a colocar una ropa en el culo Es como lo mismo, colocar... Cierra para el boli Es como colocar y poner también Colocar es una palabra muy fea, pero también existe ¿Por qué es fea colocar? Porque es fea Pero el gánate existe en tu ciudad, en tu tierra Tu tierra llena de vikingos Depende de cómo lo uses El gánate... Gánate una buena nota Gánate un premio No, gánate aquí, po... Es como acércate, posicionate Sí, no, eso no, no No, faltaba Gánate acá, gánate acá, Lucho Uy, los dos, y los dos andan como... Ustedes se están poniendo de acuerdo en el... ¡Están en pane! ¿Cómo está bien? Dije en pane, que es un concepto que efectivamente así se dice En pane En pana, pana, pana Pero sí... Y nos olvidemos que las panitas No, 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 que asco Saludo a todos, perdón Llegó Lucho Smoke, nuestro... Contertulio de los lunes y jueves ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿y qué te empane? Me quedé en pane y además estoy corriendo como loco Ay, ¿por qué? En España sería muy fuerte decir corriándosela Oye, tío, que... Sí Lucho, ¿tú andas en auto, en bicicleta, cómo...? ¿Normalmente en la vida? Sí Soy transeúnte peatón del Transantiago de Servicio Público Ya, pero cuando algunos de esos medios de transporte se descomponen y quedan ahí tirados ¿Quedan en pana o quedan en pane para tu punto? Quedan en pana ¿En pana? Sí, pues un par de ignorantes, pero sí se empane Se dice empane ¿Qué dice la Real Academia? Pane Lo correcto es pane ¿Se bubuleó? Sí, sí Con dos N, pane Interiano, empane Pane Empane, mamá mía, la trataría Peñeri viene a verte el auto, empane Oye, estamos conversando sobre el infame de hoy ¿Ya? Entonces yo propuse el infame de hoy, esta iniciativa del gobierno de facilitar el regreso de un grupo de haitianos a su país, ¿no es cierto? Sí Que suena muy bonito, que suena muy, que alguna ayuda a un sector que no tiene como devolverse porque le fue mal, por muchas razones, la 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 Pero yo encuentro que está demasiado focalizado con los haitianos, ¿por qué? ¿por qué haitianos? ¿por qué no puede ser venezolanos, colombianos o de cualquier otro país haitianos? Y segundo, no pueden volver en nueve años a Chile, después de esto Esa es la letra chica Es muy rara esa letra chica ¿Por qué? ¿Por qué? Si una agencia viaja y no voy a morir Pero yo no puedo volver cuando quieran volver a algún país ¿De acuerdo? Pero no con la garantía de que te lleve, por Y si pasó tres años y quiere volver Si yo te llevo, tienes que volver en nueve años, si lo podemos ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se enoja? Yo te loco Pero es nueve años mucho, pero igual es mucho, ponle tres años ¿Quieres o no? ¿Ah? ¿Quieres que te lleve o no? Es que están en situación de calle, Max ¿Quieres seguir muerto de hambre? Porque Bachelet nos encargó de hacer ese filtro antes, porque alguien tiene gaseña Hay una realidad, hay una realidad Podríamos mandar a Fantasmanes ayer Yo tengo micrófono, por eso estoy hablando así, Marciales No, si nos dimos cuenta, me sé que estaba cerdo Yo me tenía a Fantasmanes ayer No, hay una realidad que a mí me pasó No pagues, pero vuelves nueve A mí me pasó dos veces en el aeropuerto de entrar a Chile ¿De entrar o entrar? De... De entrar Oye, mando asunto a usted De de entrar es Estabas de entrando para adentro del país Y de coincidir con vuelos que venían de Haití De Puerto Príncipe Y es que... O sea, de renta de cuenta que están entrando 400 haitianos Que uno en la lógica sabe... Que en la lógica decís como... Ninguno de estos viene de turismo, ¿está claro? Pero son mucho más los colombianos y venezolanos que los haitianos y peruanos ¿Está claro? Pero hay... Pero es que son condiciones Hay un tema que el colombiano y venezolano primero maneja el idioma Con lo cual es mucho más fácil, creo... Pero para... Adaptarse Perdón, pero voy a hacer solo un boli Y creo que aquí se han hecho muchos proyectos del gobierno pasado Que se han hecho realidad hoy, que son ley, ¿cierto? Sí Este tema viene arrastrándose efectivamente al gobierno anterior de Michelle Bachelet ¿Por qué no se continuó con la política migratoria que Michelle Bachelet se comprometió En una situación en donde Haití es un país efectivamente que estaba en una extrema pobreza y en extrema vulnerabilidad? Sí Entonces, ¿por qué? En vez de sacarlos, ¿por qué no los integraron? ¿Por qué no hay una política integradora de los...? No, eso está claro, pero yo lo que he visto... ¿Por qué? Porque son negros ¡No! ¡Sí, eso es! ¡Sí, eso es! Pero si mira el Banco de Estado están haitianos Mira cuántos carabineros, registro carabineros en el Centro de Santiago que son solamente para haitianos Sí, eso es eso Tienen como el correo, solamente para haitianos ¿No es una integración? No No O sea, tener una... ¿Verdad? Trabajando en las municipalidades Sí, así Yo... No, no es así No es así Bueno, no es la calle Entonces, ¿por qué es así? Pero no grites, no grites Es que no tengo micrófono ¿Por qué? ¿Está mal? Es que tengo ocha consola con treinta El tema, el tema a mí me hace mucho ruido es que no puedas volver en nueve años Sí, a ver Listo Andate pero no vuelve Tengo entendido que las personas que decidieron tomar ese beneficio Sí Primero, lo tomaron de forma voluntaria Son gente que realmente se quiere ir de Chile O sea, no es que el gobierno es así como... No, es que no es que se quiera ir Es que no puede seguir aquí No puede seguir Porque no tienen trabajo, están pasando hambre Y no tienen techo Esa es su realidad y por eso se está... No tienen otra posibilidad Y no es de ser populista, es una realidad Y efectivamente, cortan por lo sano y váyase Pero... Máxima sentenciarlo a nueve años cuando hubo un gobierno anterior Nueve años es rarísimo Pero entendamos también que Chile siempre ha sido un país reactivo Y nunca ha sido un país... Ah, y por eso sigamos siempre igual No, pero por ejemplo, desde el terremoto en adelante Que es como una a la otra Yo me acuerdo que cuando salió la política Antes que saliera el tema de los aviones de... De meo, no, eso no No, eso es otra Pero me acuerdo que escuché una entrevista a... El alcalde de... Estación Central Ah, Delgado Delgado, uh... Pero que Delgado decía algo que no es menor Que de hecho me llamó a atención que era... De hecho, que esta iniciativa del vuelo... Del conjunto con... Del gobierno con la... Es una de las comunas que tiene más haitianos Sí, para ver... Mi viejo tiene su empresa de Estación Central Pasó mucho tiempo de Estación Central Y la comunidad haitiana es gigante O sea, ¿te da cuenta? De hecho, el 100% de ese vuelo... Es de Estación Central Son de haitianos que vienen a Estación Central El 100% Salen buses de la Estación Central Ahí directo Casi que de Estación Central Había vuelto a Haití Me puedo meter así como realmente más barato El transfer con ellos que... ¿Qué puede ser? Pero no, pero lo que hoy es que... Y metemos botón fantasma entre medio No, pero lo que hoy es que... Lo encuentro... Pasa... Pasa una cosa que... Yo creo que... El tipo decía que ellos tenían un plan como... Municipal que era, no sé, de acá al 2022 Ponte Que ellos sabían que se iban a quedar con... Falta colegio, ponte Y en el de acá al 2022 tenían que sí o sí Construir una escuela más pública Y tenían que agrandar, no sé, en cuántas camas, ponte El hospital Para... Y de Rodrigo Delgado lleva harto tiempo Pero... Voy a hacer un boli y tú puedes continuar Rodrigo Delgado hace... Lleva harto tiempo ahí instalado Sí Y ni para los chilenos sabe hacer bien las cosas Yo no sé por qué sale elegido este hombre Porque realmente tú vas a Meix Porque voy a Meix Y recorro la ciudad Aguato Fantasma para que tú sepas Y Meix es un asco Es... Ah, si antes era un asco Ahora es peor Es aún peor Es aún peor Entonces... Tú ves esas calles de Estación Central Y no son cero dignas Lleno de guetos De edificios En donde la gente Los propios chilenos Se topan No tienen terrazas ¿Qué me estás hablando? Ese tipo no... Sáquenlo de alcalde No sirve Fuera, Rodrigo Es el infame Falta que alguien culpe la construcción de los guetos verticales Que están... Estación Central A la comunidad Entonces, frente a eso hay una realidad que como país no estábamos... O sea, nunca estuvimos preparados para la ola migrante que hay hoy día De un día para otro llegó No supimos preverlo Y ahora los sistemas públicos calapsaron O sea, no tenemos hospital No nos alcanza Las escuelas municipales No nos alcanzan Entonces, comparto Hay que dar posibilidad Y hay que pedir todo Y yo estoy totalmente a favor de eso Yo me agarré acá Justo acá en La Bumanque Con dos compadres que son... Sí, sí, me contaste Entonces... Yo estoy totalmente a favor Y no estoy hablando del tema del avión Ni nada parecido Pero sí que tiene que haber políticas Y en el Chile que vivimos Lamentablemente el Chile que vivimos El Chile reactivo Es que a la cagada ¿Qué hacemos? Saquémoslos, ¿cómo nos sacamos? Como un avión Y sobre todo... No es política Pero porque el sistema colapsó Y lo dice otras veces Porque nosotros hemos vendido la pomada De un país que está súper bien Sí, po Donde todo avanza Donde ya superamos Somos Suiza Ya superamos la transición política Hace rato Y ya superamos las vías del desarrollo No sé si todavía hablamos de Somos un país en vías de desarrollo No, ya creo Parece que ya no Somos un país en vías de mucha corrupción Exactamente Entonces, cuando nosotros nos hemos planteado Vendiendo esta pomada en Latinoamérica Y todo el mundo nos mira como Oh, el ejemplo chileno a seguir Por supuesto que se va a empezar a venir gente Porque estamos vendiendo esa pomada Y hay que hacerse cargo de esa pomada Que estábamos vendiendo Sí Y nosotros nos hemos dado cuenta Que nos estamos preparados Para recibir una ola migratoria Sí Ola migratoria Que es muy entre comillas Porque según todas las cifras No es un problema radical O sea, la gente que se viene a vivir a Chile No alcanza a ser un problema todavía En cantidad de números ¿Cachai? Como en otros países donde es un problema Es que el tema pasa Yo creo que pasa por varios lados Por un lado El hecho de que somos súper centralizados Absolutamente Evidentemente, toda la gente que entra Como en otros países Que se empiezan un poco a A habitar distintas zonas Chile pasa lo que es Chile Por ejemplo Podría ser una política migratoria integrativa O integradora De agarrar Haber agarrado un grupo de estas personas Y haber las llevado a campo Y lugares en donde estén Empezar a poblar Y empezar a poblar Así como lo hicieron con los alemanes Con los franceses ¿Ah? Ellos tienen que querer hacer Ellos tienen que querer hacer Pero a ver, Max, tú has estado En algún lugar En algún lugar del mundo En donde no te sabes comunicar con otra persona Y más encima te miran raro Porque eres de un color extraño Pero lo que hice, Max Porque hacer eso también es raro Sí, pero lo que hice, Max Es raro No es nada de raro Si eso pasó hace unos años atrás Con los oleales españoles, alemanes Pero no eran colonizadores ¿No eran colonizadores? Winnipeg Google a Winnipeg Y ahí hablamos ¿Ya? No, pero Claro, pero por ejemplo Sí, pero lo alemán Lo alemán Es que el Winnipeg se le perdona Porque era gente educada Pero además En el caso de los alemanes Pero en el caso de los alemanes Se le entregaba tierra O sea, en el sur se le entregaba tierra Para que las cultivas Absolutamente Y eso podría ser yo también Y eso podría ser yo también Y eso podría ser yo también ¿Y por qué no podríamos ser con haitiano? Claro Porque no se puede hacer Porque tienen que tener la disposición de querer hacer Y por qué tú dices que no tienen la disposición Habría que preguntar Porque la discusión de viajar se devuelta con él Sí Es una consulta pública ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Chiquillos Néstor se acaba de explayar con dos tweets gigantes que los paso a leer A ver ese Dice Néstor Néstor ¿Cómo se llama? ¿Kishner? No, no Primero Primero que nada Hay muchos haitianos que están irregulares Las leyes de extranjería dicen que después de cierta cantidad de años Puedes volver En otros países si te pasas un día te expulsan y no te pueden volver Y no puedes volver más Cada país tiene sus leyes de migración Sigue, otro tweet En Chile Las leyes de migración te dan muchas opciones de regularizar pagando multas La ley en Chile es muy permisiva Más que en otros países Hay que tomar en cuenta que muchos haitianos entraron clandestinos Y eso para extranjería es lo más grave Eso es lo que dice Néstor Bueno, primero que todo yo La verdad que cuando fui corresponsal internacional No sé por qué estoy acá, pero estuve con corresponsal internacional Que no eran haitianos Eran franceses, alemanes Y la verdad que, te comento Néstor, no sé si yo estaré muy mal O ellos me habrán mentido Pero me decían que hacer todo el tema de la residencia acá en Chile es muy complejo Así que no es tan fácil como tú dices Yo lo viví con mi polola este año, principio año Ella sacó la residencia en Chile, sacó su carnet, sacó todo Y es un parto O sea, yo lo acompañé y literalmente Hay que llegar a las 2 de la mañana A extranjería Hacer una cola de Dos cuadras, no quiero mentir De 4 cuadras Para que venga, literalmente Nuestra experiencia fue Sale una mina a las 7 de la mañana Y te pasa un papel para que con todos los otros papeles que tenías en Chile Sale una mina a las 7 de la mañana Abren las puertas a las 10 Hay que llegar a las 2 de la mañana Si no, que ahí fuera Sale una mina con una caja de zapatos Una mina, una señora Con números Con la caja de zapatos No, pasaporte, pasaporte, pasaporte Y te empecé a quitar Para llegar a esa instancia tuviste que haber pagado 80 lucas Partimos Que se manda por correo Y ellos te mandan supuestamente a los 30 días una cita A mi polola le llegó la cita 6 meses después 30 días, 6 meses ¿Eso cuándo fue? Eso fue... Comenzamos el trámite en diciembre del año pasado Recién en... Abril ¿Pudimos tener cita? En la época No, fue hablando Literalmente sale una señora ¿Cita de la mañana con una caja de zapatos? ¿Caja de zapatos? Todo muy andarlo Todo muy andarlo Pasaporte, 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 pasaporte Y una mujer argentina Que se supone que tenemos múltiples tratados internacionales Sobre todo porque somos vecinos primero Segundo Habla el mismo idioma Tercero Es una mujer profesional Cuarto Es una mujer que tiene mundo O sea, incomparable a la situación de los haitianos Por eso te digo ¿Por qué me viene a decir que las políticas argentinas son fáciles? ¿Pero qué es esto? ¿Sabes lo señora? Pasaporte a cada uno Se fue Dice Los voy a llamar Entre las 11 y 12 Los llamo A las 10 La cual se dispersó Todos pararon en la vereda En la vereda A las 11 Sale la misma señora con la caja de zapatos Con tu pasaporte y con un papelito Y empezaron a llamar Tipo gritando por la calle Franzani Ítalo Presente Y vaya caray tu cuestión no está ahí Te explico con el caso de los haitianos Yampiere Trutalo Yampiere Tucutralo No está ¿Tú crees que el pobre haitiano? Nunca cacho que lo están llamando Nunca cacho que lo están llamando Y pasó Y así fue Es que eso me nerva Eso me nerva Independiente que haya políticas Y que hubo gobiernos que fueron irresponsables Y que el país efectivamente Este país nos da para asimilar Una migración enorme Sobre todo de gente vulnerable Que efectivamente Necesita mucho de nuestro país Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso Pero tampoco puedo estar de acuerdo Con que metan Como en una lata de sardina A un grupo de seres humanos Que no tienen otra opción Que devolverse Y más encima dar una sentencia De nueve años de vuelta Por último por el de tres años Ser un poquito más Te lo doy vuelta Están llegando más tweets Leemos más tweets Por favor Riles dice Los haitianos no solamente llegan a Santiago En Milipilla Región del Maule Coquimbe Antofagasta Y muchos sobre todo Trabajando en el sector agrícola Lo sé porque he ido a esos lugares Daniel Porque hay una foto Daniel Tita de habilidad Nos dice La única interacción de Max Que ha tenido con los haitianos Es comprarle super 8 de a 3 Cosmo Cramer dice Cosmo Cramer dice Yo creo Si poder adoptar en Chile Es un parto Me imagino que lograr residencia también Buen punto Super buen punto Si ya adoptar en Chile Es un parto tal cual Justamente O sea Tener una residencia Ni a Bielsa se la quisieron dar Dice Cosmo Cramer No, ese es heavy Hola Lore, te pongo Te pongo el caso contrario Comparto 100% El tema de que Encontré que es pésimo Poner un avión para que se haya Lo cual me parece horrible Pero te pongo el caso contrario Desde el haitiano que Evidentemente No se pudo habituar No pudo encontrar pega Le fue mal No tuvo la comodidad De un país que Seamos sinceros Pero si eso habla muy mal de nosotros Por eso ¿Pero qué país? ¿Pero qué soy? Seamos sinceros No, seres humanos Estoy hablando de seres humanos Uno como familia Nuclear Para ser buena persona No necesitas de un estado Para ver el del lado que sufra No necesitas que un estado te vuelva ¿Y tú qué haces para eso? Yo he hecho varias cosas Pero no las voy a decir Porque no soy don Francisco No gano gracias a eso ¿Cachai? Pero lo que voy yo Es que me mueve No, no, si te estoy diciendo Yo tampoco estoy hablando Nada malo Lo que estoy diciendo Ya que me está ahí provocando Y calentando Te estoy diciendo Que efectivamente A mí me mueve eso No estoy diciendo No estoy diciendo Que esté siendo una santa Ni nada Me mueve Me conmueve Me da vergüenza Siendo chilena Que nací en este país Que la gente le de lo mismo Que gente sufra Haitianos Chilenos Da lo mismo ¿Quién sufra? Me molesta Que un animal Provoque mucho más En gente Sentimientos irasibles Y de odio Que un haitiano Que murió hace un mes Porque nadie Lo pescaba Y murió Volando en fiebre Lorena Vargas Déjame felicitarte Me encanta felicitar a Lorena Cuando toca un punto Que me conmueve Y dice Pucha que tiene razón Es que acá No me quiero tirar A mis animalistas encima Pero venga Me encanta uno Si quieren Esto de sentir Esto de sentir Más pena Y empatía Y empatía Con el dolor animal Más que el humano Yo lo sigo sin entender Lo sigo sin entender Yo no puedo entender Como hay gente Que se conmueve Con la muerte de un gatito Que por supuesto Es terrible Es espantoso Es espantoso Es espantoso Pero ante el sufrimiento humano No te muevas un pelo Yo todavía no puedo entender eso Y Lorena Vargas Te debo felicitar al aire Por esa analogía Que acabas de hacer Gracias Porque de verdad Creo que los animalistas Han perdido un poco Esta empatía Con lo humano La amenazaron de muerte La niñita Que tiene problemas mentales Lo hablamos Les pasa guardas Con la ministra blanco También lo mismo Que el tema de los pro vida Que salen a la marcha Y cuando se muere realmente un niño Por el tsunami Que no hacía nada Es como porque Porque hay banderas Que levantáis Y banderas que no Comparto Pero a mí pasa con Los de los haitianos Que los veo desde Quiero verlo en verdad Desde otro perfil Que es Yo me pongo en el lugar de haitiano No me pongo ya en el lugar del chileno ¿Castai? Que decís como Y ahí está la crítica Al gobierno Y la crítica a nosotros Como sociedad Yo desde el extranjero En un país que Me es muy extraño Que me es Muy lejano Que me es muy frío Que me es muy agresivo Yo quiero salir de acá Pero que vergüenza Está bien Pero no Pero tú eres parte de ese De esa crítica Yo soy parte de eso Pues somos chilenos Nuestra idiosincrasia Como país somos esto Perdón Ahora no vengamos a decir Ah, en la teletónora Somos todos amigos de la teletónora Y somos todas buenas personas Un día al año somos teletón El resto de los días Compadre O sea No somos nada Me pongo desde el lugar del extranjero Desde el lugar que Del tipo que está Tratando de vender su producto en la calle El que la está remando El que está tratando de pagar Una habitación entre 10 personas Y con un abusivo Que le debe estar cobrando No sé cuánta plata Por una pobre pieza Yo me quiero ir Yo me quiero volver Quiero llegar donde Que dejó su familia Que dejó su familia Entonces La posibilidad de yo Volver a Haití Es imposible Yo lo quiero mirar desde el otro lugar ¿Cachai? Como si tengo la posibilidad de irme Y el gobierno ¿Cachai? Me está diciendo Yo sé que entraste ilegal Te podéis devolver Y yo me quiero ir Juan, gracias De todas maneras De todas maneras Para cerrar un poquito Y hacer otro boli O sea Que han habido varios ejemplos O sea Y trágico La mujer que se golpeó En cana Porque le sacaron la guagua Diciendo que Ella había dejado tirar la guagua Tenemos un ejemplo Tenemos el otro ejemplo Del otro haitiano Que también Estuvo un mes Literalmente en el aeropuerto Y a nadie le importó Salvo Una mujer Bien nacida O normal Que se fijó en él Y lo llevó Porque era O como el acto de No sé Casi una santa Eso es el deber ser De cualquier ser humano Que tiene un poquito de sangre En las venas Entonces ya no había ejemplos De trágico Como para aprender Y ahora Para rematarla Mira Los vamos a llevar en un charter Los que quieren van Efectivamente Tienen libre albedrío Pero De decidir Pero lo que voy yo ¿Cuánta capacidad de elección Hay ahí? ¿Por qué se van? Sí Lo que también tiene que ver Con las condiciones A mí me pasó Yo viví Dieño en Argentina Viví Seis meses En Australia Ser extranjero En un lugar ajeno No es fácil ¿Te trataron bien en Australia? A mí me trataron bien En todas partes Pero también Te encontráis con gente Cuando yo fui al consulado Cuando vayas a ver El partido de la selección chilena Al grupo de chilenos Te encontráis con todos Me acuerdo El hijo del embajador De Chile En Argentina En el mismo barcito Que estaba un compadre Que estaba vendiendo Sanguchitos de miga ¿Cachai? En la cancha de fútbol Y te encontráis con gente En realidad Y hay gente que te dice Como yo me vine exiliado Y me quiero devolver Y decís como ya compadre Han pasado 40 años Si quieres volver Te voy a devolver No hay ningún problema Y te dicen Sí, pero es que es muy difícil No, hoy no es difícil Hasta el que te dice Yo estoy la raja Y el que te dice como Bueno, estoy juntando las lucas Para devolverme Y decís como ya Si tienen que pagar Si tienen que pagar Habiendo Movilización Gastos para comer Y el sueldo no alcanza Cierre comillas Y ellos pensarán Que nosotros no tenemos Que pagar lo mismo Obviamente que sí Pero se está diciendo Pero es lógico Mira Christian Bisse Nos dice La solidaridad Para los chilenos Es solo ir al banco A la 24500-03 Buen punto Es cuando nos ponemos Todos 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 Solidarios Yo sé que mucha gente Cecilva nos dice Somos pencas De frentón Nos dice Somos pencas Nada más Sí, es que de verdad A mí me Hashtag Somos penca Es así Hashtag Somos penca Somos super penca Somos la gran penca De Sudamérica Fuera de jodas Somos el país Del dick in the eye O sea, entendamos Que nuestro El pico en el ojo En instituciones Entendamos que nuestro Casi que símbolo patrio Es el indio píguero Somos penca Somos penca Es verdad Hasta tenemos Una forma Como país Larga Y extensa Penca Y yo creo que también Somos penca Una mujer el otro día Me dijo algo Que me hizo sentido Y yo me voy a ir Por el lado Mahorni A ver Será que a lo mejor Usted sabe En el mito Los negros Tú cachai Que están bien dotados No será que algunos Chilenos se sintieran Intimidados Porque probablemente Y salió Esa cosa Bueno, pero Si pasó en Antofagasta Sí Se pusieron El alcalde Habló de que Los inmigrantes Estaban quitándole Las mujeres A sus maridos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que era tema ese Era tema ese Oigan Vamos a escuchar Alguna canción No sé cuál ¿Qué podemos escuchar? Y cambiamos de tema No sé si quieren ¿Les parece? Welcome to the jungle Ya Bueno Welcome to the jungle De una banda Que se llama Guns N' Roses Ahí va ¿Me escucho? Oh, qué rápido Max El hombre más rápido No sé siquiera El hombre más rápido No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera Accesible No sé siquiera No sé siquiera Te amo De una banda TANK PTSD ¡Suscríbete al canal! 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 Vi una serie No sé si alguno la ha visto Que se llama You, Me and Her Qué buen nombre tiene ¿Alguno la vio? Buen nombre Jorge la vio Muy bien Ya me imagino un trío Es un trío, obviamente Pero lo entretenido Es que se plantea Como la primera serie De poliamor Una serie que aborda El poliamor Es una serie muy indie No es una de las típicas Mainstream de Netflix Está Netflix No es Luis Miguel Ni Ni nada Ni la casa de flores Ni la casa de flores Ni la casa de confort Ni la casa de muñeca Ni la casa de moneda Ni la casa blanca Ninguna Es una serie Tranquila Under Sencilla Humilde Pero buena ¿Y cómo son los actores Y actrices? ¿Es un hombre y dos mujeres? Es un hombre y dos mujeres A ver, se trata de ¿Por qué siempre les gustará? ¿Por qué no podrían ser dos mujeres? O sea, una mujer y dos hombres Vamos a conversarlo ahora Y podríamos incluso verlo Ya, veámoslo Es que en este tema Se pueden descalgar Muchos sus temas Veamos en nuestras redes A ver, ¿qué opinen? Mira, será ¿Es el Raiden? Sí A ver Bien guapa ¿Cuál es la tercera? Mira Básicamente está El Ese que está con la bufandita ¿Ya? Sí Que está casado con la rubia Con la rubia Estupenda Y aparece La tercera en camino Que es La moruchita ella Que es una contratación Es una contratación A ver Básicamente ¿De qué se trata esto? Es una serie Que es Jack y Emma Son un matrimonio Treintones Que están viviendo Una vida muy burguesa Están aburridos De la rutina Están aburridos De la rutina Están aburridos De todo Vienen en un condominio De hecho yo lo vi Este fin de semana Con mi En el condominio De mi hermana Y ya vi en chicureo Condominio típico Con la gente ¿Tú pensaste? ¿Mi hermana necesita esto? Mi hermana lo necesita Por eso busque la serie No, pero el típico Condominio que está como Pensado para que Vienen la familia Los cabros chicos Que no hay por todo Ni los dejan La bicicleta De ir a la calle Salen corriendo Son todos amigos Del vecino Ya, bacán Funciona Todos sus matrimonios Más o menos jóvenes Con cabros chicos jóvenes Bacán ¿Cuál es el problema? Que Jack y Emma No son papás Y en ese condominio Son como Son la oveja negra ¿Y no son papás Porque no pueden? No son papás Porque todavía no les interesa Ya, y la gente Como los critica Los apunta con el dedo Como No Hasta ahora no Pero tienen como Unos amigos Que son sus mejores amigos Que viven ahí al ladito Viven como a dos casas Ya Y deben sentir la presión social Deben sentir la presión social Los papás Que lo están hinchando Bueno, cuando llegue la Huawei Ya tienen casi 40 años Los dos ¿Cachai? Típico Entonces, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Los niños Bueno, y los niños Y los niños Y los niños ¿Y qué pasa? Una niñita, niñita Me ha pasado Que en un momento No voy a hacer nada spoiler De todo esto que voy a contar Ya te hagan Ya te hagan ¿Ya te hagan? ¿Qué? ¿Y se acuerdan? O sea ¿Sabes lo que más me pelota Cuando me dicen eso? Es cuando me dicen Oye, pero No voy a poder jugar a la pelota Con tu hijo ¿Y qué me importa? Con mi papá Nunca juega a la pelota Y me encanta jugar a la pelota ¿Y cuál es el problema Que no puedo jugar a la pelota La verdad que he conocido Varios casos de gente Que es más grande ¿Ya? Papá Y son mucho mejor Mejores papás Yo fui mamá muy joven Y la verdad que Si hubiese sido A esta mamá Creo que hubiese sido Una mejor mamá Eso lo he escuchado Varias veces también ¿Verdad? De la paternidad más adulta Es que eres más maduro Ahora, yo creo que también Perdí cierta amistad O cierta como complicidad Con el hijo quizás Por tema de cercanía de edad ¿Sabes? Creo yo, no sé No soy papá No, si no se engañan Si los hijos nunca Van a ser tus amigos Eso pasa después Cuando ya estamos viejos Tu papá y tu mamá Hasta por lo menos Los 25 años Son igual Medio tus enemigos Son tus papás Y hay muchos secretos Ya cuando tú te casas Y pasas esa etapa Ya pasan a ser Volves como al origen Es como volver al origen Pero hay una etapa Del ser humano Este es un análisis Sociológico Que me pegué yo sola ¿Cuánto años de terapia acá? Que eres de tus amigos Y de tus amigas Y después te das cuenta Que empiezas a filtrar Y esa gente no te sirve Y vuelves a tu origen Que es tu raíz Tu familia La sangre tira Y dice ¿Por qué? Porque seguramente Ya están haciendo Las mismas posiciones Ya casi que yo Tiene hasta como Instaurado Entonces esto como que Te va a desordenar Por la hormona Por la hormona El último va a haber un pH Diferente Te vas a ordenar la hormona Y me voy a llegar a la casa Con ganas de agarrar a tu señora Y vaya y cae de vuelta A mí me funcionó la raja ¿A ti Lucho? No A ti Lucho Ah perfecto El estado hilámico Sí Exactamente Y con tanto servicio Se abre un hotel Y este güey le dice Como Empiezan como a conversar Y dice ¿Sabes qué? No puedo No puedo No puedo ser infiel A mi mujer No, no puedo Y se van a conversar Conversar Agarrar una onda Qué tierno Bonito 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 Y se empieza a Emocionar con la amiga ¿Cachai? Y me dice así como ya Le quité la sexualidad Descubrí una mina Descubrí una amiga Y la amiga está buena Y simpática Y es dulce Y se da unos besitos Hasta ahí llega Y el güey le dice No, no, no No puedo ser esto A mi mujer Y se va Ya no era una prostituta La que tenía al frente Era una amiga Pero se da unos besos Y ahí dice No, no, no Para mí estoy ahí Pero debe ser una prostituta Bastante A ver Si ellos son medio aburguesados Es una mujer Que también tiene mundo No es una prostituta Digamos que está En la San Camilo En la esquina Es una universitaria Es estudiante Claro Es una universitaria Entonces estamos hablando De 30 y largos Contra 25 Estamos hablando De 30 y largos Contra 25 años Que tiene Isi En la serie Yo la odiaría La mataría A penasentro Bueno ¿Qué pasa? Le cortaría el clítoris Llega Jack Le dice No, no, no Hasta acá llegamos Parte su casa Arrepentido entero Llega a la casa A la pieza La mina está leyendo el libro Le dice Mi amor dejé la caga ¿Qué hiciste? Me metí con una prostituta Se la Así Se la anestesiona Se la anestesiona Y la mina dice Le cayó la raja La noticia Dice Como toda mujer Como toda mujer Quiero verla Quiero verla No, quiero verla No, pero ¿Dónde sacaste? ¿La calle? No, de una agencia Quiero verla Ya Están sintonizados La cosa Entonces le busca Y dice Ella es Vamos a refrescar A la gente Que se está enganchando Recién al programa Estamos hablando De la serie You, me and her Yo, tú y ella Y estamos en infames No se olviden Y Nada, pasa que Emma A las espaldas de Jack Le manda un contacto a Izzy Y le pide una cita A Izzy Como si fuese una clienta Qué rico Para conocerla Dice Ya Por algo Mi marido Le gustó La seleccionó La eligió Quiero cachar ¿Qué tendrá? El peache El peache Al tipo como mujer Y dice ¿Qué tendrá? Exactamente Se vuelven a conversar Y todo pasando Y la mina vuelve a la casa Diciendo Me enamoré Se sientan los dos Y claro Y ahora el tema es Y la mina dice Hoy almorcé con Izzy Y yo le dice ¿Cómo que me ha estado con Izzy? ¿Estáis loca? Sí, me gustó ¿Y fue con Pollo el velador? Todavía no Y ahí qué pasa ¿Qué dicen? ¿Y si la invitamos a comer? Está ahí loca Pero está ahí loca Y empiezan a conversar entre ellos Y empiezan a sacar su fantasía Y la invitan a comer Y sale una segunda salida Tercera salida ¿Y no se tocaban todavía? A la segunda salida Como que todavía están ahí Como que todavía nadie entiende Qué está pasando La empiezan a integrar La empiezan a integrar Tampoco Y en un momento Yo no podría Literalmente ya se declaran como Un trío Un trío Pero no Ya fuera del negocio De la prostitución O sea De hecho le dicen De ahora en adelante Somos un trío No hay plata de por medio Somos una relación de tres Te tenís que salir De la prostitución Ah, se lo pides Le piden carnet de sanidad Ponte a trabajar El carnet de sanidad No, no hay No, holandés Bueno, es una serie Bueno, sí, es ficción Yo lo pediría No No, si hay más Somos una tripleta Y de ahora en adelante Nos vamos a presentar como Hola, yo Mi mujer O mi señora Y mi porola ¿Cómo pedirle a Angel? ¿Cacháis? Como yo, mi señora y mi porola La señora dice Me presento a mi marido Y mi porola Y la otra dice Me presento a mis porolos Ajá Ya, listo Y ahí a partir de eso La tina se va a ir a la casa De ellos Y empiezan a convivir ¿Y te haga cuentas? No, porque era un incidente Entonces está como becada Por ley y por ellos Y ahí está uno de los rollos de ellos De la serie que está ahí La pareja, la mujer También tiene relaciones con ella también Sí A la vez Tiene relaciones lésbicas No, ella descubre que es camionera Ella descubre O sea, no Ella en verdad Se mete con Izzy Y en una conversación Porque de hecho Jack se empieza a sentir un poco excluido Como que la ve a las dos Súper cariñosas siempre Y él está afuera Y en un momento Habla con la mujer Y dice ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Me estás dejando atrás Me estás dejando afuera ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Exacto Y... O qué no tiene ella Que así tengo yo Y... Y ahí Emma le dice Puta mía, tengo que decirle a Ray En la universidad Probé Y me gustaba Y me gustó Hasta ahí Lo que pasa es que Una vez que nos conocimos Nunca más Como que Lo bloqueé Lo bloqueé Cosa que es muy común también Y sí me hizo sacar toda vuelta Pero ahí lo entretenido es Que en ver si como Y por qué lo traigo hoy día al programa Es que ¿Qué pasa con este tipo de relación Que ya se oficializa? Se nos presenta a los suegros ¿Viene mi papá? ¿Qué hace los suegros? Uno le da un infarto ¿Cachai? Como que ya empiezan Ahí el libro Nos va a hacer spoiler Pero bueno Tú lo quieres en el fondo Yo quiero extrapolarlo a la mesa A la realidad A la realidad ¿Qué pasa hoy? Entre nosotros Nuestros amigos Vamos al tiro al baño los tres Vamos por aquí ¿Por qué el baño? Acá mismo Acá mismo Al auto Mira, relacionado con lo que estamos hablando Marcia Aliste nos dice Yo no tengo hijos Y no quiero ser madre Pero la vida te discrimina Duro pero cierto Ahora hay un montón Que le gustaría estar en mi lugar Ahí la dejo Claro, existe la presión de ¿Cómo no vas a tener hijos? Si no, no nació Acá Uno llegó a la vida para tener hijos Reproducirse ¿Por qué? Ya, pero ¿Por qué? Si no quieres Yo soy celosa ¿Ya? ¿Tú podrías aceptar algo así? Es que me iba a responder sola Porque ya que me lo preguntaba Me interesa mucho el tema Lo he pensado Cuando he estado ¿En términos de relación? ¿O en términos así como fantasía del trío? ¿De qué está hablando? No, no, no es fantasía Sino como de repente Que no tenía una relación larga Que no pasa nada Y que te empieza a aburrir Y empiezas a mirar hasta Al amigo feo ¿Cachai? Porque como que No está pasando nada Y necesitas como algo Empiezas a comprar Set Kit Y un montón de cosas Y no pasa nada Entonces Sí, pero No puedo Colección de dildos Colección de una maleta Un kit Así como de emergencia No, no, no Nunca he tenido Dicen que cambia Conoces lugares que Nunca he tenido ¿Saben qué? Si quieren regalarme algo Me pueden mandar de regalo Porque la verdad Así huele ¿Tenemos regalo Nadia? Sí, por favor Pero Yo no podría Porque soy muy territorial Soy muy leona ¿En serio? ¿No me he dado cuenta? ¿Pero es que me estás desayunando? Pero en verdad Yo te imaginaba diferente ¿En serio? ¿Eres posesiva y territorial? Sí ¿Ya? ¿Qué hablador? Como que hubiésemos tenido Algo Qué mal hablado Cualquiera pensaría Que hubiese aquí Algo Nada Pero sí soy como Lo mío es mío ¿Y tal o tú? No, no He estado en esa situación Pero Yo creo que No es sostenible En mucho tiempo Yo creo que lo haría Me encantaría Me encantaría Pero con mujeres Pero yo otro hombre Sí, no Tenía que interpretarme Con un loco al lado Con una mujer Sí, totalmente Así como La fantasía Súper hétero Perdónenme Los héteros Y hétero normado Y bla 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 Pero sí Tendría que ser con otra mina Y Pero no por un tiempo Extendido Tendría que ser, no sé Algunas ocasiones Y por supuesto Con el Beneplácito De todos los implicados Sí, pero Yo lo considero Es más como Dentro de la fantasía O juego Más que la posibilidad Por ejemplo De una relación ¿No te podrías imaginar Una relación de tres O de cuatro? Pero yo me la podría Ahora cambio Últimamente He estado pensando No pensando que lo voy a hacer Pero sí como He escuchado Me he ajustado con esta gente Que propone No el poliamor La relación abierta Ay, me carga Esa gente poco definida La relación Qué poco comprometida No, mira Yo ahora me estoy dando vuelta Imagínate Yo estaba pensando En otra mujer No, no voy a tener Ningún tipo de relación Porque soy leona No voy a tener Ningún tipo de relación Nosotros tenemos una relación ¿Ya? Y tenemos el permiso De que tú te puedas meter Con Lucha si quieres Y yo si quiero con Jorge Sí me gusta Sí me gusta Ajá Sí me gusta Y tenemos el permiso Sí me gusta Pero por eso Pero con mujer no Yo con dos hombres Pero no con otra mujer Sí Porque así tengo Es como el sueño de toda mujer Que allá hay como el amante Como el perfecto Y el desordenado Doña Flores Y el desordenado Sí Me gusta Quiero tener eso Hago un llamado Oye Fato Raider Fato Raider Quiero tener un hombre correcto Así como súper ordenado No haga esos gestos Sí no haga esos gestos Así no Esos gestos Con sus cuentos Y otro desordenado Como más Raider Más extremo No creo que exista uno En dos Así Pero que estáis diciendo Quiero un hombre correcto Y otro que no sea correcto Sí No pues quiero correcto En el sentido que Que tenga Así Pon acá Listo ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Agarro el micrófono Quiero correcto No puedo No puedo Pero Se entendió ¿No? Que quiero un hombre Formal Que dentro de todo Como que le entregue gordura Porque en definitiva Igual somos seres griegarios Y tenemos que vivir en comunidad Pero además Me gustaría Un loquillo Ese que te saca Como Al lugar ¿No tú estás de acuerdo Entonces con el Sí Pero con dos hombres No con una mujer Oye acá mira Fato Raider nos dice Una lata a ser bígamo Con una sola suegra Vaste sola No pero ¿Para qué no lo sumemos? Daniel Tite Ávila Le habla a Lorena Dice La Lorena Vargas Nunca ha tenido juguetes sexuales No te lo juro que no Que Radio Z Pura el moa Pura el moa Que Radio Z Invita a los sex shops Para hacer los pisadores Dice de la radio No es malo No es malo Nunca he tenido juguetes sexuales ¿Por qué no? Le tenía así como Pudor La verdad Honestamente Nunca lo he necesitado Pero Ahora Pero he tomado malas decisiones Y el otro día Hablando con una persona Muy cercana Le dije ¿Sabes qué? Para no volver a meter la pata Creo que Me voy a Voy a ir a A estas tiendas Me voy a comprar un aparato Que no me demanden Nada más que placer Y así tomo las decisiones En frío No en caliente ¿Cachai? Ahora yo creo que Está ahí Es un buen aliado Nunca lo he necesitado Es que yo no creo Que sea como Para compensar algo Para mí tiene que ver Simplemente con un complemento No siento que Porque está funcionando mal La cosa Hay que poner un juguete Creo que es un complemento Todo el rato Pero es que Yo siempre que he estado Siempre Soy muy activa sexualmente ¿Ya? ¿Qué quiere eso? ¿Qué diga? ¿Eso quiere que diga? ¿Eso quiere que diga? ¿Eso? ¿Eso? Sí No solamente los hombres llaman Nosotros también llamamos Y les cuento que yo llamo harto Me encanta Me encanta Me encanta la mujer que llama Que saca a bailar Que te disinúa Me encanta Me encanta No, no Si ya no está Ya no está Ya no está Eso de que Ay, que la mujer no hace No ¿Conocen alguna pareja Amigos? ¿Alguien que tenga una pareja Una relación abierta? Yo tengo Tengo un amigo Un amigo gay Que tiene una relación abierta Con su pololo Gay Y tiene una relación abierta Y se meten con quien quieran Y se cuentan Ah, y se cuentan Se cuentan Porque hay un código distinto Porque una cosa tiene que ver Con el decir Cada uno es libre En cierta forma Si igualmente hay una Hay una exclusividad emocional De uno con otro Físicamente Todo abierto Pero la cosa es contarse Y yo creo Ahí eso me Yo Por ejemplo En mi caso Yo creo Que podría tener una relación abierta Lo que no podría tener Es que después me cuenten Que no te cuenten Que me cuenten Ah, que te cuenten Sí Porque La imaginación es muy poderosa Y yo creo que ahí te empezás A imaginar Y tú como director de cine Te pasás en las meas películas O sea Aparte la Lore decía Que ella es celosa Y territorial Pero yo creo Que es una característica Humana Humana O sea Yo creo que ya Uno puede abrir la mente Y disponerse A tener este tipo de experiencias Pero No sé si a todo el mundo le pase Pero debe ser muy común Que te termine Pasando la cuenta Esta naturaleza Que te llevamos Todos dentro De por último Pasarte el rollo De que Creo que lo pasa mejor con ella Que conmigo Creo que le gusta más a ella Que yo O querer a la otra persona nueva A la tercera que viene llegando Para ti solo Y empiezan a pasar esas cosas No, claro Y te inseguriza Porque además Claramente Hay una competencia tácita Sí, pero por otro lado Y además también Explícita Pero por otro lado Se pierde otro grado de O sea Se gana un grado de seguridad Que no lo tení En una relación ¿Tú crees? ¿Sabes por qué? Javier pone Manoto como el desordenado Lore Acá Javier Ya, perfecto Estamos Anátalo Check El formal Yo creo que hay un grado de confianza Desde el lugar que Sabéis que Sabéis lo que está haciendo Yo creo que cualquier persona No son los tres Los que están atrás Los que están En todo lo difícil Que se ven para allá Te pueden cagar cuando quieran Todo está la hora Y te pueden cagar O sea Sí Entonces Tenía un riesgo que es constante Y en ese En ese Desconocimiento Eso es relativizar mucho todo Está bien Pero en ese desconocimiento Obviamente que teníamos un grado de inseguridad mucho mayor Cuando está Cuando está conversado Cuando está Concretizado No, no Cuando está conversado Cuando ya están las reglas claras del juego Te puede ir O sea Si conocí a alguien Cuéntate con esa persona Siempre con condón Bla, bla, bla No me contigo O cuéntame ¿Cachai? Quiero saber No quiero saber Pero Le saca Le saca un poco Creo El peso de El peso del morbo Le saca el peso De la infidelidad ¿Cachai? El hecho ya de saber Y de la culpa Y de la culpa Entonces Al final creo que Ese rollo Que termina girando También otro grado De conflicto A la relación La culpa Ya te arruina la relación Ya pero tú ¿Con dos hombres O con dos mujeres? ¿En caso de trío? Sí Yo diría las dos Ya Te explico porque Me gustaron En el caso de En el caso de las dos mujeres Lo haría simplemente Por un tema de La fantasía masculina Obviamente Y en el lado En el lado Dos hombres y una mujer Me pasa que Esto puede ser llamado Un rollo Más de Director de cine Creo De fotografía Que somos muy boyeristas Ya el hecho de mirar Por una cámara Es el acto más boyerista Que voy a hacer en tu vida Te excita entonces Te excitaría ver A tu contraparte con otro De contraparte con otro Y también me excitaría mucho Ver el placer femenino Si algo que a mí me gusta mucho Es el placer femenino ¿Castai? Y ver a una mujer O estamos como Sacada de placer ¿Castai? 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 Mi teoría es la siguiente Yo creo que como la monogamia Es un invento social Una construcción Moral Moral Desde religiosa Entonces como la monogamia Somos nosotros mamíferos La ser humana Exactamente Y los mamíferos no somos monogamos Creo uno de los pocos animales Que son monogamos Son los pingüinos Y no son mamíferos Y por eso vivimos tan depresivos Y tan deprimidos Porque no nos resulta Ya que nos imponemos Sermonogamos Entramos miles de problemas Y cuestionamientos Y el psiquiatra Y el psico De hecho Sin ser autoreferente La escapada falsa Claro Y así ser autoreferente La lo de bien mi película Swing Swing tiene La Dani Ramírez La Camila Que Camila Se manda dos monólogos Se manda dos monólogos Vean la verdad Uno que tiene que ver Con el tema de la maternidad Y porque yo no quiero hacer nada más Y que habla finalmente Se me caen las pechugas Se me caen las tetas Y al final ¿Para qué? Para cumplir como un poco El rol social Que es Soy mujer Tengo que ser mamá No quiero ser mamá No quiero que se me caen las pechugas No quiero que me rompa el pezón No quiero tener un cabrón chico Hasta los 50 años Que me está diciendo Mamá ¿Por qué? No quiero Y el otro rollo que tiene Es justamente El por qué me tengo que casar ¿Casar? ¿Por qué tengo que declararle Y jurarle Frente a mi familia Frente a todas las personas Que Hasta el día en que yo me muera Te voy a ser fiel En la salud Y en la enfermedad Muertos Perciados Perremoto Ciclón Tsunami Y lo que dice Como que se yo Te puedo tratar de prometer La mayor fidelidad De lo que yo pueda Eso es mucho más maduro Pero si en 10 años más Me aparece un compañero pega Que me gusta Si en 5 años más Caminando por la calle Me encuentro con un ex compañero de colegio Que nunca lo pude ¿Cachai? Y agarramos buena onda Si en 20 años más Me gusta un compañero El papá del compañero del colegio De mi hijo ¿Sabes qué? Mi papá Es parte de la vida Mi papá siempre dice Que lleva 40 y tantos años de matrimonio Con mi mamá Pero siempre dice que el matrimonio Y le encuentro tanta razón Que el matrimonio debería ser Renovable cada 5 años Por ley Pasan 5 años De hecho Y listo ¿Renovable el matrimonio o no? Ya renovablemoslo Listo Y voy a hacerte unas pistitas Mira de hecho No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo En donde lo leí Pero cuando estaba escribiendo Swing Leí un artículo que decía Que el amor El amor real El amor químico Porque sabemos que finalmente La endorfinas Dura 5 años 5 años Y había Como un trío Y está en rico Tú una vez que te empiezas A enamorar de alguien Son 100% de endorfinas ¿Cachai? Y es simplemente El amor surge A partir de la nariz Ahí está el amor Ese periodo Era como 6 meses No más que eso Después había un periodo De 2 años Que era como El gráfico subía heavy Y eran 2 años que bajaba Y los otros 2 años Que quedaban Era la rutina La rutina Y el cariño Por los hijos Por la relación Por lo que hemos construido A partir de 5 años Ya no hay nada más Ahí A partir de ahí Ya son nuevas convenciones Qué esperazador Me viene Como la canción De los Pimpinela Brindo por la familia Terrible Nos tenemos que irnos Y no tiramos ninguna canción Sí, nos vamos Con sexo en los prisioneros Muy buena canción Y nos vemos mañana Horario nuevo 4 y media De la tarde Ah, ahí está el meme Que nos mandaron A ver Ítalo está rico Pero no es de casa Auto y departamento En Miami Es más buena Este tipo No se haga el lindo Con la lona Ítalo Y la conchita Tienes departamento En Miami Vamos Vamos Ahí concretamos Nuestro trío Pero para, para No me ¿Querés departamento? No, ojalá Empecé Me pegó un exorcismo Ya Fue todo Muchas gracias Oye Tuvo buen programa Me encantó el horario 4 y media Está bonito Gracias por estar con nosotros Ahí va Chau 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 Chau